¿Recuerdas la dicha de la niñez? Todo ha cambiado mucho. Tanto emocional como físicamente. Hasta la vida cotidiana es distinta cuando la comparamos con la infancia. Las veré en unas horas. ¡Va a salir! Y olvidó guardar su maquillaje. ¿Quién lo tocará primero? Sin travesuras mientras no estoy. No te preocupes. De acuerdo, nos vemos, chicas. Creí que nunca se iría. Quiero su lápiz labial nuevo. ¡Mira todo esto! ¡Sí! Lily, tú primero. Este color es perfecto para ti. ¿Cuál te gusta más? ¡Aceptémoslo! Usar maquillaje en la niñez es como un nuevo proyecto artístico. ¿Lista para ver tu nuevo look? ¡Es la nueva y mejorada Lily! ¡Asombroso! Muy bien, tu turno, Betty. Te dejaré aún más bonita. ¡Chicas, regresé! Pero, ¿qué está pasando aquí? Queríamos ser tan lindas como tú. Pero en la adolescencia, maquillarse parece un reflejo. Quiero un nuevo lápiz labial. Pero es perfecto para mí. De labios carmosos a pestañas largas. El maquillaje es goza seria. ¡Mira esa concentración! La apariencia no es algo que se tome a la ligera. Se trata de apuntar a la perfección. Un peinado perfecto. Ropa súper atractiva. Los adolescentes llevan todo a otro nivel. ¡Hora de irnos! Estas chicas saben hacer una entrada. Y hasta hicieron el truco del cabello. ¿Atraparás moscas con la boca? Como seas. ¿Y si agregan hidrógeno? Lamentamos la demora. Parecen 10 años mayores. Borren sus caras de payaso. Vayan a lavarse. Pero nos llevó tanto tiempo. Todos están contra nosotras. La maestra ya anotó el ejercicio. ¡Qué bueno que vine preparada! Nada como unos útiles nuevos. Ser organizada es la clave del éxito. Y unos buenos bolígrafos no lastiman. Nadie se quedará sin tinta hoy. ¡Todo listo! ¡Uf! No quiero espacio vacío. ¡Mi pupitre quedó perfecto! ¡Casi olvido a estos amigos! ¡Qué borradores tan bonitos! Pero deben ir en orden correcto. No se muevan, ¿sí? Ahora puedo concentrarme. ¡Hora de mi bolígrafo de la suerte! ¡Hm! ¡Siempre estás para mí, unicornio! ¡Hola, amiga! ¿Para qué tenemos esta clase? ¿Podré tomar notas aquí? Creo que no puedo usar esto. ¿Y qué te pasó a ti? Bueno, dos es mejor que uno, ¿no? Bueno, a trabajar. Muero por ir al centro comercial. ¡Miren a Betty, durmiendo como una princesa! ¿Ya son las ocho? ¡Será un día genial! ¿No adoras los lunes, señor oso? ¡Te adoro! Mi día siempre empieza con el pie correcto. ¡Qué cómodas! Los adolescentes aman dormir, ¿no? Y por eso odian despertarse. ¡Cállate de una vez! ¡Por fin, paz! ¡Dije silencio! ¿Por qué los lunes apestan tanto? ¡Todo el universo me odia! Bueno, tus ganas me levantaré. ¡Vamos, ojos! ¡No se cierren! ¡Me comería un caballo entero! ¡Mamá compró mis cereales favoritos! ¡Y serían aún mejores con estos! ¡Delicioso! ¡Hora de una fiesta de cereal! ¡Ah! ¡Casi olvido la leche! ¡Que comience la fiesta! Primero un poco de leche. Y ahora pasemos a lo bueno. Tal vez comience con estos. ¡Qué difícil! Añadiré las dos mejores opciones. Cuando crezcas, seré una gran chef. ¡Mmm! ¡Oye, sal de ahí! No estoy tan loca. ¡Es el mejor desayuno jamás! ¡No terminaré a tiempo! ¿Cómo es que ya son las ocho? ¡Sí, quedó un bocado! No recuerdo haber comido todo. ¡Miren las migajas! ¡Es el peor desayuno jamás! ¡Tonta tarea! ¡Aún tengo hambre! ¿Y me quedé sin café? ¡Mi mañana no podría empeorar! ¡No sé qué haría sin esta cosa! ¿Eso es café? ¡Apenas queda para un sorbo! Podría agregar más agua. Es uno de los ingredientes. Y es mejor que nada. ¡Guau! ¡Quiero ser buena onda como ella! ¡Nunca había entrado a una cafetería! ¿Puedo ayudarte? ¡Ese, por favor! ¡Cinco dólares! ¿Cinco? ¡De acuerdo! Creo que tengo algo encima. ¡Toma! Sí, cinco dólares. ¿Cuántas monedas es eso? ¿Qué tal ahora? ¿Con eso basta? Aún no te alcanza. ¡Esto será suficiente! Por esta vez invita a la casa. ¡Ser mayor es asombroso! ¡Toma su cappuccino, joven! ¡Huele muy bien! ¡Vamos a probarlo! ¿Qué es esto? ¿Estás bien? ¡Es muy amargo! Me desperté a tiempo. Eso es raro. Primero lo primero. ¿Cafeína? ¡Ven a mí! ¿Qué es una mañana sin un buen café? ¡Su olor ya me despierta! Y en poco tiempo, llega la hora del round dos. Nada como una dosis extra. ¡Aquí tienes! ¡Disfrútalo! ¡Muchas gracias! Y me quedo un poco para la clase. ¡Salud, amiga! Muy bien. ¡Manos a la obra! Pero cerca de las cuatro, el antojo de cafeína reaparece. La tercera es la vencida, ¿no? ¡Bendito seas! Entonces, ¿qué pasó anoche? Cuando eres pequeña, los niños son lo último en tu mente. ¡Vaya! Betty está aquí. ¡Apestas, Brian! ¡Qué tonto! ¡Au! ¿Por qué hiciste eso? Oye, ¿quieres ver mi nuevo vehículo? Ah, claro. Me gustaría. Y más tarde, podemos ir juntos al cine. Llámame, ¿de acuerdo? Será divertido. ¡Nos vemos! No puedo creerlo. Steven me invitó a salir. Debo contarle a Lily. ¡Ah! ¡Adiós, escuela! ¿Dónde está el autobús? ¡Vamos! ¡Tengo que ir al baño! ¡Ya quiero irme a casa! Los estudiantes mayores no esperan el autobús. Eso es porque tienen su propio auto. Una licencia de conducir cambia todo, niños. ¿Quieres un helado de camino a casa? ¿Qué es lo que más extrañas de ser un niño? Y si estás en secundaria, ¿qué es lo que más agradeces tener hoy? Comparte este video con tus amigos para recordarles cuánto han cambiado las cosas.